gracias a sus obras en vida y como gran exorcista recurrimos a san benito por su poderosa intercesión ante jesús a la hora de la tentación el peligro y toda clase de ataques del mal así como su protección a la hora de la muerte coronilla de san benito o pequeño rosario a san benito abad por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén dios mío perdóname dios mío perdóname dios mío perdóname creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor que fue concebido por obra y gracia del espíritu santo nació de santa maría virgen padeció bajo el poder de poncio pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos crea en el espíritu santo la santa iglesia católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu y renueva la faz de la tierra que la santa cruz sea mi luz y que el demonio no sea mi guía que la santa cruz sea mi luz y que la santa cruz sea mi luz y que el demonio no sea mi guía padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén retrocede satanás no me persuadirás de cosas vanas retrocede satanás no me persuadirás de cosas vanas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como ahora en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén lo que me presentes será inútil bebe tú mismo de tu propio veneno lo que me presentes será inútil behé tu mismo de tu propio veneno lo que me presentes será inútil beam tu mismo de tu propio veneno Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y lígranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, en unión con tu Divino Hijo y el Espíritu Santo, y a través del Inmaculado Corazón de María, yo te suplico que destruyas el poder de tus más grandes enemigos, los espíritus malignos. Dios, arrójalos a lo más profundo del infierno y déjalos ahí para siempre. Toma posesión de tu reino, el cual creaste y al cual tienes derecho. Oh Padre eterno, concédenos el reino del corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Yo repetiré esta oración por puro amor, con cada latido de mi corazón y en cada uno de mis suspirios. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te saludamos con filial afecto, oh glorioso Padre San Benito, orador de maravillas, cooperador de Cristo en la obra de salvación de las almas. Oh patriarca de los monjes, mira desde el cielo la viña que plantó tu mano. Multiplica el número de tus hijos y santificalos. Forteje de un modo especial a cuanto nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y protección. Ruega por los enfermos, por los tentados, por los afligidos, por los pobres y por nosotros que te somos devotos. Alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya. Aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanzas del demonio y aliéntanos con tu dulce presencia. Ahora consíguenos la gracia especial que te pedimos. Pídase la gracia o favor especial a San Benito. Oh Padre eterno, te suplico que destruyas el poder de tus más grandes enemigos, los espíritus malignos. Arrójalos a lo más profundo del infierno y déjalos ahí para siempre. Amén. Letanías de San Benito Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo escúchanos. Padre del Cielo Dios, ten piedad, Cristo 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 ten piedad venito, ruega por nosotros. Gloria de los patriarcas, ruega por nosotros. Cumplidor de su santa regla, ruega por nosotros. Retrato de todas las virtudes, ruega por nosotros. Ejemplo de perfección, ruega por nosotros. Perla de santidad, ruega por nosotros. Santo Padre Benito, ruega por nosotros. Sol que reluce en la iglesia de Cristo, ruega por nosotros. Estrella que reluce en la casa de Dios, ruega por nosotros. Inspirador de muchos santos, ruega por nosotros. Serafín de fuego, ruega por nosotros. Querubín transformado, ruega por nosotros. Autor de cosas maravillosas, ruega por nosotros. Santo Padre Benito, ruega por nosotros. Dominador de los demonios, ruega por nosotros. Modelo de monjes, ruega por nosotros. Erradicador de ídolos, ruega por nosotros. Honor de los confesores de la fe, ruega por nosotros. Consolador de las almas, ruega por nosotros. Ayuda en las tribulaciones, ruega por nosotros. Santo Padre Benito, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, Señor. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Por los tres dulces nombres, líbranos, Señor, de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Por los tres dulces nombres, líbranos, Señor, de todo mal. Santísima Trinidad bendita, Dios soberano y eterno. Líbranos de las prisiones y las penas del infierno. La cruz y los tres clavos y el Señor que murió en ella, hablan y respondan por mí. Amanza los corazones que vengan sobre mí. Yo sin Dios no quiero nada. Yo con Dios, lo que se viviere, véngase por delante. Véngase quien viniere. Por los tres dulces nombres de Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Benito Abad, o San Benito de Nurcia, fue un monje cristiano católico exorcista, quien fundó la orden de los benedictinos. Es considerado el iniciador de la vida monástica en Occidente. Su medalla, la medalla de San Benito, es un poderoso sacramental reconocido por la Iglesia para luchar en contra de los ataques del maligno y del mal en todas sus formas, confiando en que Cristo es quien da el poder junto a la fervorosa disposición de quien la usa. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.